¡Pofiamos! 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 ¡PğimÉS! No, ¡Pofiamos! ¿Cuál es el pechado? ¡Suscríbete al canal! 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 Es un problema que es muy complicado, porque casi no se me puede dar el culo. ¡Para, ¿pues vayas a verlo? 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 C-Pues vayas a verlo. ¡Claro! ¡Solo vayas a verlo! ¡La solución es rara! ¡Esto es un virus que va a la mejor! ¡¿Oye! ¡Solo vayas! ¿Puedes hacer que la solución? No hay ninguna. Con la vida, es un top. Alguien sales de bandega, tiene que salir de la calle, el dueño de la cocina. Si tú te puedes poner la batería en el témometer, si tú te puedes poner la batería en el témometer. Si tú no eres el témometer, ¿por qué te vas a preguntarte? ¿Por qué te vas a preguntarte? Si tú tienes que ir a la casa porque tienes que ir a la casa ¡Hum! Entonces te podes lo que ves algo. Entre la mujer. Entonces eres el padre. Entonces te digas que eso se siente que tienes luz alala. Sobre tuve que tienes luz al alcalde de tuve. ¿Quieres entiendes? Si te das tienes luz al a la persona. ¿Quieres entiendes eh allá? Todas tu te atrapesada. Todo el mundo aquí en todo. El mundo aquí está todo. Quieres contestas. ¿Quieres colocista un gran nombre? Estas las casas en la cima. ¿No? ¿Qué es tanimesana? Bien, no, 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 no! ¡Vamos, vamos a ver! Yo, nos parles de aquí, yo, te voy a atmarco a la torre. Si la vida de Dios es más poca, ya que se mette un vélo, en la pérdida donde se interviewed, ya my bestia, tu meures san festín, y nos at comes a festín. ¿Tálas? Yo, a veces no me vas a pegar el á branches de llorón acá. Es costo de poner el río aquí, esque, amigos. Si vas a intentar. Pero si eres un hombre que haces de malas, el hombre que haces de malas, hay que serán así, hay que serán más gente. No, no. Si esto es algo, ¿por qué no puedes hacer eso? Si tú te vas a un poco más de dinero, no tienes la mayor gente a un poco de dinero, eso es lo que te dirige. ¿Te capgo? Ya, un poco más de dinero que me haces, me haces la moral. Si tu me dices, tu me dices que te manches. Si te vas a un poco más de dinero, te vas a ir. Yo no tengo la mano, yo no tengo la mano, me lo hacen. No, 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 no. No, 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 no tengo la mano. No, 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 no. No, 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 no. De hecho, no tienes que estar bien en la cabeza. ¿Puedo? ¿Hum? ¿Ya? ¿Ya? Ok, ¿ya entiendes? Bien, creo que todo el mundo me refiero a tujado el espíritu. ¿Cuál es el coro de la vira en sus ojos? Ya, ya. ¿Ya? Deja, ya, ya, ya. ¿Has dos de los pies? ¿No? No, no. ¿Eso es en mente? No hay así. Pero a mi padre, ¿es esa es la vida? ¿Es la vida? ¡Sí! Ay buenas! No, no, no. No, no, no. No, 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 no. N'en regarding those solutions, entonces hier está el problema. No, no! ¡No, no! Te deje costumbre, ¡papá! Pero pedo, ¡para vez, para su espíritura, te deje costumbre en tu casa, ¡papá, somos yo! ¡Papá, somos yo! Te doy, ¡papá! ¡Papá nos coches! ¡Laometra con todo el pelo, mis goyentes sonido! ¡Expero de que te suene! Se puse bien. ¿Se te dañan? ¿Puedo salirte? ¿Las notas? Si te doy todo, tussen. ¿Por qué? ¿Qué te doy todo? ¿Le damos? ¿Le preguntar tu lo que wasas de mamá? ¿No te doy todo? No te doy todo. Si te doy todo, te ayudas. 雪as nunca me dico en산en. ¿Puedo salirte? ¿Nasalaka? Si te doy todo, apacijas le matrimonie... kané, te matrimonio. Mi padre es bueno y tiene la familia. No. La familia de los hermanos. No. 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 No, 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 no. No, vamos, ¡no! ici un bol el ineficiente perdón todo lo que es No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Cuidado. No, bueno. Pero... ¿Eso? Se refiere y listos de mamá. Me dicen que mi papá era bien, me dicen que mi papá no tiene vida y acaba bien. ¿No puedo más coño? Si ya más coño, mucha gente, te impulsas que te lo gestesWA Te lo chéco, es más malo, se me webase que ci te está bien. ¡Las! ¡Yay! ¡Debezimos! ¡Era! ¡Yay! ¡Pofiago! ¡Pofiago! ¡Que dure waspires! Zopir! ¡Bahala! ¡Cada! ¡Era! ¡Adiós! 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 ¡Agaya! ¡Vamos a tomar parir! ¡Oh! ¡Señor! ¡Ah! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Tapos! ¡Adiós! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Papá! ¡No, no! ¡No, no!